...de auge, de buena onda, de buen fluido para todo Valencia y a través de Valencia y de toda la comunidad valenciana se lanza a toda España y al mundo entero. Es una noche muy trascendental. Señores y señores, en eso y mucho más, siguen bienvenidos a la nuestra Nit de la Crema. ¡Eh, pues bueno, Aniti! Bienvenidos, amigos, de nuevo en esta Nit tan especial. Encantados de estar así en todos ustedes. Encantados de estar. ¿Cómo nos arrodillaste, amigos? ¿Cómo es, Rappel? Por cierto, ¿cómo hemos quedado con lo de María? ¿Ya las has visto por dónde puede estar María Bradelo? Va llegando. Está en un atasco, pero va llegando. ¿Has puesto el radar o...? Sí, sí, ya te digo, ya la he visualizado. Está metida en un atasco, pero no tardará mucho en llegar. Bueno. Viene, viene. Está más nerviosa que tú. Fuera de coñas, fuera de coñas. Bueno, la verdad es que anemate en un atasco, un montón de intensa, un montón de intensa hoy. Y María Bradelo, evidentemente, ya fuera de coñas, pues estaba fente en directo. Canta, canta. Y sobrevolan la ciudad de Valencia, de Asino Reyes estará sin burchasado para estar en compañía de todos ustedes y más amigos que tendrán esta Nit. Bueno, Rappel, había cierta curiosidad en la redacción por saber y confirmar si tú realmente tienes raíces valencianas. Porque nos dicen que tú, de apellido, eres Payá. ¿Es así? Más valenciano. Más valenciano que Payá, ¿verdad? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Para mí es un orgullo tener esas raíces y presumo mucho. Para mí me enorgullece mi apellido y mis raíces valencianas. Pero no has llegado, no llegaste a vivir de donde vives, de Alcoy, me dije, en otra familia. No, sí, son oriundos de Alcoy. Yo he nacido en Madrid, pero bueno, mi familia es oriunda de la región valenciana y para mí es un honor, un orgullo. ¿Qué relación mantienes con esas raíces tuyas valencianas? No, con la familia poco, porque mi abuelo fue de los que emigró, digamos, de la zona de joven, puso un negocio en Cataluña, después trasladó un negocio a Madrid. Y bueno, pues ya yo nací en Madrid, entonces pues bueno, siempre hemos venido mucho por Valencia, pero no he vivido en Valencia. ¿Pero conoces bien nuestras fiestas? Mucho, me encanta. Y vengo muy a menudo y tengo muy buenos amigos y la verdad es que los valencianos son una gente estupenda. Yo me encuentro pues como mi casa, con mi familia, con mis amigos, con mi ambiente, con este clima maravilloso. En fin, la verdad es que yo soy un... Eso sí. Me haces de una persona que voy a hacer una publicidad de Valencia que parece que me van a estar pagando, ¿no? Porque haga publicidad, pero es que es de verdad, de corazón. Estamos muy pagados también de ser... Estoy muy contento de estar en Valencia. De ser como somos y de tener nuestras fiestas, unas festas, a mí que ustedes saben también, que se celebra en la Fiesta de Les Falles, si tú también lo sabes, desde Benicarló hasta Benidorm. ¿Por qué? Bueno, me sigues hablando a mí en Valenciano. Sense problemes. Desde Benicarló, que es la ciudad más al norte de la comunidad valenciana donde se planten falles, hasta Benidorm, que es la más al sur. Una festa que fundamentalmente es una festa de foc, Repel. Y ya que hablábamos desde el significado de ese foc, ¿quién sería el significado en la primavera o en esa noche de San Josep tendría el foc? Bueno, pues realmente es un significado mágico. El fuego purifica, el fuego renueva energías. Y en todos los rituales de magia siempre hay fuego. Entonces, es curioso que con la llegada de la primavera se iniciaran estas fiestas. Y de alguna manera es un poco esa forma de eliminar lo que puede haber de negatividad a lo largo de todo el invierno. Que parece que la gente, en el invierno, la gente está un poco todo más oscuro, más lóbrego, todo más triste. Con la llegada de la primavera, con la explosión de las flores, de la naturaleza, de las personas, todo el mundo se cabe un poco más locos, porque la primavera, los nervios, la gente está un poco más tensa, pero también está, digamos, brota el amor, brotan las buenas energías. Y que haya esa noche mágica que rompe con todo lo negativo es, digamos, como una apertura a esa buena nueva de la llegada de la primavera. Y es ponerse en plan positivo, en plan recepcionista de todo lo bueno, renovación de energías, proyección de buenos proyectos y programas para todos, para nosotros y para los demás. O sea, es un buen augurio para los valencianos y es una forma de proyectar ese amor y esa buena energía al mundo entero que lo recibe. De todas maneras, más adelante durante el programa, porque, amics, tendremos muy rato para hablar en Rapel, te anemos a demanar un favor en plan de predicción. A ver si... A ver si nos hacen un ritual. No. Hacen una fogata aquí, hacen una falla aquí dentro, ¿no? Tanto no, tanto no. De todas maneras, evidentemente, y ustedes lo saben, amics, la falla es la festa de la primavera, la eclosión de la nostra primavera fecunda i cap al primer lloc de connexión, ens n'anem, punt neurálgic, al centro de la ciutat, en la plaça de l'Ajuntament, se troben els nostres companys, Clara Castelló i Alfred Costa. Clara Alfred, bona nit. Molt bona nit, molt bona nit, Ximo. Estem en estos moments a la plaça de l'Ajuntament i si començava el dia en abans allò de les prediccions, s'han complit així a la plaça de l'Ajuntament, perquè en estos moments està muntant-se el riu de gent al voltant d'una falla que es cremarà molt pront a la falla infantil i estem a un lloc de privilegi. Si milers de valencians voldran apropar-se a esta plaça per conèixer de ben a prop com crema eixa falla de l'Ajuntament, nosaltres tenim el privilegi des del balcó d'esta institució de Contarlos durant esta nit, que va donar de sí esta gran crema. I en este balcó va haver també gent molt popular, gent del món de la televisió, de la cultura, del cine i de la música i nosaltres farem que passin per davant de les càmeres de Canal Nou Televisió Valenciana perquè ens contén la seva impressió sobre el que dona de sí esta gran festa de les falles 1997. És així, en un monument que, com veuen així darrere, està cronat pel guerrer de Moixent i també veurem una cremar, la falla infantil. És així, Clara? Així és, perquè a partir de les 11 de la nit està previst que voten foc a la falla infantil, un monument que enguany ha construït el jove artista faller, Moïsius de l'Arcón, i que porta per lema qui no corre bola. I a partir de la 1 de la matinada està previst que aquesta gigantesca reproducció del guerrer de Moixent, obra dels artistes dels germans Ferrer, prengui també foc i anirà presidida per un castell de focs que estarà a càrrec dels germans Brunxu. Però tot això serà, com diem, a partir de les 11, a partir de la 1 de la matinada. Però en aquesta nit especial de la crema i en aquest programa, nit de falles, tenim altres punts de connexió, altres punts d'interès. Anem ara a la falla Najordana, que ha sigut la guanyadora amb el primer premi de la secció especial. Allí estan els nostres companys, Mónica Antequera i Paco Sánchez. Bona nit. Hola, bona nit, bona nit a tots. Ja assistem a la plaça de Najordana, als peus d'aquest monument, que ha sigut el primer premi de la secció especial d'enguany. El títol, ja el coneixem vostès, de la festa, la vespre. I avui, quasi a poques hores que es prengui a foc aquest gran monument, encara que primer es presentarem la foguera infantil, la falleta infantil, que cremarà a les 10 de la nit, com es dirà que a poques hores que comença i s'anir màgica, que és la crema, hem de veure vostès com estem acompanyats de quantitat de gent en ganes de portar moltíssima marxa en aquesta crema de la falla del primer premi de Najordana. Clar que sí, Paco, perquè a més estem molt, molt ben acompanyats per molts amics que han preferit estar ací, en la falla que ha guanyat el primer premi. I des d'ací, des de la plaça del Portal Nou, els contarem tot el que passa per ací, perquè tenim molts invitat i moltes sorpreses. Sorpreses que anirem soltant-les poquet a poquet, perquè ja veuran vostès, tenim de tot, tenim gent que ha vingut de qualsevol part del món, que ha vingut amb ganes de viure, no sols la primera vegada, sinó, diverses vegades, les festes de les falles. Les falles que no poden contindre, perquè quan arriba el solstici ja de l'invern, quan ja ve la primavera, tot el món es torna loco per estar ací, ací, en València, per viure les falles. Clar que sí, i a més contarem amb la presència dels representants d'aquesta important falla, del seu president, de la fallera major, de la fallera major infantil i del consiguient president infantil, que ens contaran el que ha passat estos dies per ací, les visites que han tingut, que han sigut molt especials, i tot, tot, d'aquí uns moments, o sigui que no se'l perden. Ah, i també es dirien coses, com per exemple, quants bomberos fan falta per a poder protegir que l'incendi d'aquesta gran falla no afecti a ningú més, només que a la festa. Ells mos contaran quines són les mides de protecció que prenen per a que la festa acabi sent festa. Bé, doncs, aquesta festa, efectivament, Paco Sánchez, Mónica Antequera, l'anem a viure en directe, així, en Canal 9. També, evidentment, en Les Cremades, i arribarà el seu moment, de moment, les 10 i quart. I, bueno, doncs, Arrante està bé en Rapel, però, de tota manera, Raquel, Rapel, debo felicitar-te por tu túnica, perquè, realment, la elecció de la tela ha sigut també especial per aquesta noia. Has pensat en les nostres falleres? Has hem buscat amb un color especial, perquè el morado és un color de seguridad, de firmeza, de éxito. I, doncs, sé que és un éxito, les falles de València són, hay que augurar-lo, però és un éxito el programa, és un éxito el que tú estàs tenint entre les cámaras, reconeixer-te a nivell nacional, i vull, d'alguna manera, trair bon augur i a tots. Entonces, me he puesto el color morado por augurio bueno para todos. Bueno, pues que ese augurio bo per a tots també siga, i volem fer-lo desde aquí, extensiu, com no, també a tots vostès. Puntes euràlgics, al llarg de la nit tindrem en diferents punts de la ciutat, però tornem a la plaça de l'Ajuntament, perquè també tenim allí la presència del nostre company Paco Nadal. Paco, bona nit! Hola, Chivo, bona nit, Taixina és. Ens trobem a l'Ajuntament de València, esperant que vagin arribant poquet a poquet tots els convidats de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, a aquest sopar del dia de Sant Josep, que sempre se celebra en el Saló de Cristal de l'Ajuntament abans que es cremi la falla, i abans també que ja la nit de Sant Josep diga adéu a un exercici faller, en aquesta ocasió, el de 1997. Deixina que al llarg de tot el programa intentarem dur les salutacions d'aquests personatges populars que van arribar a l'Ajuntament de València. Tornem de seguida, fins ara. Molt bé, Paco, gran professional i millor persona, clar que sí, el tindrem ahí, efectivamente, al Ajuntament, pues, casant en el micro a tot aquell personatge popular que estigua a nosaltres esta nit. Bueno, y Rápel, cuéntanos un poco cómo estás viendo las fallas. Creo que has estado en la mascletà este mediodía. Este mediodía. He disfrutado perquè has estado una mascletà espectacular. Ha sido maravillosa, ¿no? Me ha encantado. ¿Qué destacarías de ella? ¿Cómo has estado ahí? ¿Dónde has estado? En el balcón del ayuntamiento. Sitio privilegiado. No me he tapado los oídos porque había algunas personas que he tapado los oídos. Yo no, yo... Eso sí había un poco la boca porque digo si no todavía, pero me ha encantado. La verdad es que ha sido espectacular y un castillo fantástico. Me ha encantado. ¿Muchúa ha echado realmente el resto? Sí, sí, ha sido, creo, memorable. Yo creo que desde los años que vengo a Valencia, para mí, la mejor. La mejor la veo y ha sido fantástica. Bueno, hemos hablado durante todos estos días en los diálogos que hemos tenido en este magazine de Fallers de algunas de las características que hacen única mundialmente la fiesta de las Fallas. Y tú, por raíces, es decir, por la sangre, por lo que te llevan la sangre de Valenciano y por lo que las conoces, ¿qué sería lo que más destacarías, la característica principal de ellas? Bueno, pues yo destacaría el que la gente vive todo el mundo en unión en estas fiestas. O sea, hay otras fiestas que, bueno, dicen que son fiestas populares, pero son como más de élite. Pero es que las Fallas, el pueblo de Valencia vive las Fallas. O sea, de la mañana a la noche son 24 horas constantes de fiesta. Y la gente disfruta con la ofrenda floral, la gente disfruta yendo a los toros, la gente disfruta paseando por las calles viendo esos monumentos que son las Fallas. Disfruta con todo, con el fuego, con las masquetas, con todo. Entonces, no sé, comiendo buñuelos y churros. O sea, la verdad es que son unas fiestas muy populares, muy entrañables y que la gente no se cansa. Y eso, de verdad, es que los valencianos tienen una marcha que es invidiable. Oye, Rapel... Porque son unos días agotadores. Esto es tremendo. Aquí siempre decimos en Fallas que está prohibido dormir. No, no. Porque es imposible. Porque uno no puede, porque la noche se hace muy larga. Y se practica el insomnio, ¿eh? Porque se practica el insomnio. Eso te doy fe. Y por la mañana, a las siete de la mañana, ya tienes la desperta en marcha. Ya está. Pero no importa. Pero no importa. Hay que seguir la marcha. Muy bien. Oye, Rapel, ¿y cómo sienta para un visitante, aunque medio valenciano, como ya nos has dicho, por sangre y tradición, estar en una falla y verte dentro de unas horas apenas, que precisamente en la falla de Nájordana, bueno, pues te van a quemar? No, estoy en la falla de Pilar. Ah, perdona, en la falla de Pilar. En la falla de Pilar, a los falleros, a los organizadores de las fallas, a esos grandes maestros, artistas falleros, que durante años, en algunas fallas, siempre hay un ninot de Rapel. Este año estoy en la falla de Pilar y han hecho un ninot muy gracioso. Estoy en una especie de palco, echando un poco mi pregón y anoche lo visité y entonces, pues fue muy entrañable, muy bien, muy emotivo para mí el verme representar y que me quemen, pues de alguna manera me dan suerte, me dan buena energía, me dan buena onda. Claro que sí. Y bueno, pues me encanta. Luego le contarás si te has visto favorecido como en ese... Es más joven, ¿eh? Ya te lo anticipo, más joven. Y más delgado. Creo que está todo a punto ahora mismo. Ya me lo enseñas porque hemos de irnos al barrio del Carme, a la falla de Najordana, donde, si no res, va cremarse ya la falleta infantil. Así en este mónica, Paco, fa muy guéu. Venga, pues ya estamos así preparados en la plaza de Najordana para ver cómo crema esa falla infantil que ha sido institución Marisa Falcó para ver la reina de Najordana Es la señal para que la fallarita mayor infantil aplique el botón que va a donar inicio a la crema de la suba falla. Así vemos ustedes en imágenes. Y comencen los aplaudiments. Lucía Palomares Sanz debe estar muy emocionada porque este es un momento muy esperado por los fallares matos infantiles. Es el pastel de pocs artificiales que acompaña siempre el momento de la crema de la falla. Una caixa de bengales xines que fa les delícies de la gent menuda que está al voltant la falla per borrar la primavera. Ahí hemos visto un minot de la parte que ha creat Josep Santa Eulalia que refería al lema una falla muy marciana. Ya comienza a agarrarse esta falla xicoteta en unos puntos perfectamente como pueden ver ustedes, muy bien ubicados. Está cremando muy bien y despertar el foco rápidamente. Eso es fundamental para que crema bien una falla, claro. Y no se caiga, se crema todo al mismo tiempo. También me da mucha llástima Paco, ¿eh? No, la crema de la falla no te da la llástima sino todo lo contrario. Es reflexo de los espíritas valencianas, es el tornar a comenzar. Lo que creo que debe ser también muy emocionante la falla mayor en este momento. Sí, Lucía debe estar realmente, no sé, en el cor, en la mano, porque ha estado aprovechando, en estos momentos la estamos viendo y está plorando como pueden ver ustedes. En ella está Alexandre Borrego, que es el presidente infantil. El presidente que le ve de casta, ¿eh? Sí, sí, porque el seu yayo es el presidente mayor, el señor Férez Borrego. Pues como es día abans, la falla ha sido construida, concebida y construida por los tres artistas. Los tres primeras que os he comentado y también, pues, el artista Vicente Lorenzo, que hablaba de un tema, una falla artística y enginyosa. También Vicente Palmela, que trabajaba el tema, una falla para los nanos. Y, por último, José Luis, José Luis Santés, que trabajaba un tema que es deia una falla compromesa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí he vist com caía uno de los nanos. Se ha agarrado muy bien esta falla, esta perfectamente pensada para ser cremada a la perfección. Eso es una de las partes importantes a la hora de los artistas falleros de crear la falla. No únicamente que sea monumental, sino que crema bien, crema en el punto perfecto para que no se caigan en los noces y se estropeguen y deslluisquen lo que es la foguera. ¡Gracias! Ya veuen ustedes cómo está agarrando perfectamente el foc al cartró de esta falla, que está ya casi casi a punto de caer. El momento va cremando perfectamente, todo el mismo tiempo, toda la base, y está claro que los falleros ya comencen a animarse a aplaudir, porque si importante es aceptar el título para el tema, y si no es la construcción, importante es que la falla os creme bien. ¡Gracias! 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 ¡Tveer! ¡Gracias! By the way! y pessimo Esta comisión infantil está formada por 43 chiquetes y 46 chiquetes y están ya aplaudiendo, como pueden ustedes escuchar, para que caiga ya el esquelet de esta falla que ha cremat, la verdad, que queda muy bien. Como es costum, cuando la falla termina de estar toda ya cremada, comenzarán a dar la vuelta seguramente. Sí, eso es bueno. Tradicional, el pegar la vuelta es el cantar al voltant de lo que serán los últimos rascolos de la falla. Y después preguntaríamos a casa a la fallera mayor y al presidente, quins han sido los niños que han volgut ellos salvar de la falla, como record para siempre. Pero eso será después. Ahora, pues yo pienso que vamos a dejarlo en estas imágenes tan bonitas del foco, que reconforta, porque está de alguna manera anunciándonos que torna la primavera y tenemos todo un año para adelante, para comenzar de nuevo la falla. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Un monstruo equis de la tomba. Ya. Drácul. Verá de manar sangre, amor y venganza. Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Jamás había conocido a un hombre con tanta pasión por la vida. No se parece a ningún hombre. ¿Qué eres? Necesito vidas. Necesito vidas para el amo. Una jove atrapada entre la passió y el terror. Un vampir cruel, pero enamorado. Drácula le espera. No aceptaré una negativa. Diumente a la vez. En Canal Now. 90 caballos. 4,1 litros a los 100 kilómetros. Seat Córdoba TDI. No bebe. Esto es lo que hay en el agua que bebes en un mes. Y esto en Bezoya. Bezoya. El agua mineral que tiene menos residuo seco. Ahora también en envase de 2 litros. Agua mineral Bezoya. Agua muy diurética. Agua muy dietética. ¿Aquí es donde se pesca? Sí, en las aguas más profundas. Esta es la merluza de el Capitán Frudesa. Jugosa y con un rebazado crujiente. ¡A por ello! ¡Fantástico! El Capitán Frudesa. Fantásticas varitas. Nada tan hermoso como la blancura natural. ¡Qué sonrisa tan bonita! Gracias. ¿Y si sus dientes estuviesen más blancos? Además de sanos. Ahora, Signal Bicarbonato y Fluor, con su nueva fórmula con bicarbonato enriquecido, ayuda a recobrar la blancura natural. Día tras día. Justo lo que quería. Dientes blancos y sanos. Nuevo Signal Bicarbonato y Fluor. Devuelve la blancura natural. Guasimodo pensó que ella estaba muerta. Mientras lloraba, el juez Frollo se iba acercando. Pero de pronto... ¡Mami! La espiralda empezó a moverse. Guasimodo abrazó. Sopilandia de Magi alimenta hasta la imaginación. Magi te quiere ayudar. Les presentamos una vaca especial. Una vaca sana. Como todas las que selecciona Leche Pascual. Tiene una alimentación cuidada y equilibrada. Trato preferente y atención constante. Una plantilla de 100 especialistas a su servicio. Hola, ¿qué tal? Molt bona nit i benvinguts de nou. Perdonej que ens hem començat en esta risa, però estàvem així, mentre que estava la publicitat i la carita comentant coses. I la veritat és que molt bona humor i moltes ganes de passar la vida que vostès ho passem bé en esta nit de la crema. Per cert, entre publicitat i crema és... Chup, ens ha paregut Maria Oradello. Hola, Maria, què tal? Bona nit. No em pensava jo que t'havia fet desapareixer Ràpil en els seus poders o algo. Estàvem ja preocupats. Sí, m'ho és que esta nit per a desclassar-se per València necessitaríem un helicòpter, ser batmars, per anar per allà al volant, ¿verdad? És que la ciutat a aquestes hores està, bueno, impresionant, és clar. Sí, la veritat és que sí. I a més, ja que estàvem parlant, estàvem xerrant Adèxia Vingueres, Ràpil i jo, Maria, les dies inolvidables que suposa una festa fallera. I tu els has viscut també intensament. Que me lo cuenten a mi, però molt intensament. Molt bé, fenomenal. He ido a tots els sitos, he participat en tots els actos, ha habidat i per haver, i la veritat, fenomenal. Com que deia ayer, para recordar i jamás olvidar. No olvidar-ho, nunca. Nunca, que va. Oye, i Ràpil, ja que comentàvem abans que estem entrant en un nou cicle, entrem en la primavera, és una etapa de fecunditat, havia quedat en l'aire que ens fes algunes prediccions sobre com anem a tindre la primavera de moment o la resta del any. Però, en Canal 9 o... Bueno, o per a qui? En general, d'això. O per a qui? O per a vosaltres, o per a allò del PUR. ¿Te parece bien para los valencianos, en general? ¿Cómo nos va a ir en esta tierra? Muy bien. Va a ser una etapa muy positiva, muy fructífera, y una etapa en la que habrá muy buenas, como muy buenas vivencias, muy buenos proyectos que se van a consolidar en la zona. O sea, va a ser una etapa muy positiva para Valenciana. Lo dejamos, si te parece, de momento, Ràpil, ahí, y tornem al balcó del Ayuntament de València, perquè allà nostres companys, Clara Castelló i Alfred Costa, tenen com a convidada l'auténtica anfitriona de les festes de les falles, doña Rita Barberá. Hola, bona nit de nou. Hola, molt bona nit, Ximo. Així estem al balcó de l'Ajuntament de València, amb Rita Barberá, que sembla que aquesta nit vol fer complir el lema de la falla infantil, perquè per a ella el temps més que córrer el que fa és volar. En estos moments s'està esperant per arribar a tots els convidats que s'apropen a l'Ajuntament per participar en eixes o part previa a la gran crema de les dues falles que són representatives de la ciutat de València. Bona nit, Rita Barberá. Hola, bona nit. ¿Cómo està vivint estos moments tan intensos, previs ya a la crema definitiva? Yo creo que en este momento la alcaldesa de València està siendo testigo de excepción del momento cumbre de les falles. Ya veis hasta incluso que voz se me ha quedado, ¿no? Ante la inmediata presencia ya de la crema de la falla infantil y la próxima de la crema de la falla grande. Es un momento cumbre. Las falles hoy culminan en el fuego, culminan en ese ejercicio anual de purificar la crítica, ¿eh? Para que renazca de nuevo pues la alegría, ¿no? Y la esperanza y la primavera. Y ese es el momento que estamos esperando que dé comienzo esta noche para culminar, despedir las fallas del 97 y dar la bienvenida a las del 98. Al Galesa, ¿se ha visto caricaturizada en muchas fallas este año? Bueno, dicen que salir las fallas es una demostración de popularidad y de que estás presente en todas las fallas, en la mayoría de las fallas en las que he salido. Yo siempre lo he dicho, ser ninot para un valenciano, para un valenciano es un honor, ¿no? Así lo tomo, así lo considero, así me he reído. Cuando los he visto, yo ahora deseo que se quemen, que es su final. Todo un detalle porque la artista José Azpeita, que en la falla del ayuntamiento este año también le ha dedicado en una de las escenas un lugar privilegiado, tenemos constancia que el Día de la Planta se esperó a que fuera usted la primera persona que viera su caricatura y que diera su aprobación. Ha sido un detalle. Sabéis que en mitad de la plaza el ayuntamiento organiza la cena de la plantada, un poco emulando las comisiones falleras de todos los barrios, pues la comisión de la falla del ayuntamiento es la propia corporación, tiene sus invitados y luego pues damos la vuelta a la falla. Y el propio artista, efectivamente, descubrió la cara de aquel vino y la verdad es que lo de alguna manera lo reconoció y lo agradecí con una risa que es lo que corresponde, ¿no? Porque efectivamente, aparte del parecido y del trabajo que se había hecho porque ha tenido la amabilidad además de hacer la cara en cera que hay que considerarlo, pues yo creo que el mejor premio que puede tener un artista es el aplauso de la gracia por el ingenio que demuestra en el arte. La deixen cumplir en el protocolo, ¿no? Sí, porque saben que la alcaldessa tiene mucha presa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que disfruten de la Nida de la Crema. Gracias, buena noche. Y nosotros en anem ahora con el nuestro compañero Paco Nadal, que está muy bien acompañado también el director de Protección Civil, Luis Folgado. Endavant, Paco. Hemos ido unos instantes al carrer, ha sido davant mateixa de la Junta de la Junta porque hemos volgut hablar de don Luis Folgado, que es el jefe de la Oficina Municipal de Protección Civil, ya que los hombres de Protección Civil y dones de esta entidad, ya todas las fallas han tenido una ocupación muy grande. Don Luis, buena noche. Buenas noches. ¿Cuántas gente han tenido de Protección Civil en estas fallas? Pues de voluntarios, hay voluntarios propios como 120 y de otros municipios habrán venido como 20 o 30. Sigue al voltant de 140, también 50 personas. Exacto, exacto. Sí. Habrán venido pues de Torrente, de Zamora, de Madrid y de Canarias. ¿Ven present de amor de ayuda a las policías locales, guardias civiles, policías nacionales, etcétera? Sí, la función nuestra es colaboración con la policía local y luego información a base de tener emisoras. Nosotros no participamos en labores sanitaria para disfrutar Cruz Roca ni en labores de la policía, que cada cuerpo tiene sus funciones. Noche, diez a la maceta, veía mes o mes, con los miembros de Protección Civil, pues ahí ses lipotimias o marechos que se agarraben así de patachún también, estudian a la feurrocha precisamente. A la cruza, sí. O sea que han trabajado perfectamente bien. Sí, sí. Hemos visto en estos últimos días que iba aumentando la lipotimia conforme iba aumentando el calor y la presencia. Totalmente, don Luis, ningún caso grave. Nada, ningún caso grave. Hoy ha habido pues de orden de, no sé, 80 lipotimias y algún caso grave de cosa cardíaca pero no tiene nada que ver con las fallas. Muy bien, muchas gracias Don Luis. Membres de Protección Civil que han estado voluntariamente como siempre trabajando por las fallas. Gracias Paco, todo preparado, dispositivo de protección civil, bomberos y todo el mundo preparado para la noche de la crema, evidentemente. Nosotros continuamos el nuestro viaje de Paco a Paco, Paco Nadal, en este caso Paco Sánchez y Mónica Antequera han visto las primeras flames de la noche y continuamos con la falla de la Jordana. Pues sí, Ximón, de falla a falla y en este caso acabamos de ver cómo ha cremado la falla de la Jordana y aquí tenemos con vosotros la fallerita mayor, ella es Marta Nogueras y me agradaría muchísimo que nos explicara en este momento quién es el teu sentimiento, Marta. Estoy muy contenta pero de todas maneras he hecho más las fallas porque ahora como se ha cremado la falla, la me voy a fallar. Estás a punto de plorar, ¿no? Sí. Una mica. Pero eso es bo que plores, es bo que plores porque eso regenera el espíritu y además da una alegría porque una vez que acabas de plorar los ojos y los ojos que tienen, no sé si la cámara puede agarrar, pero tiene unos ojos los ojos preciosos, se le iluminen. Marta, estás frente el cinqué, ¿no? Sí. Y has tenido que perder muchos días para detener la tuya falla. Sí, algunos días, pero de todas maneras sigue siendo el punto. Sí, pero seguro que esta próxima evaluación la vas a traer sin ser cada problema, ¿qué sí? Sí. Escolta, Marta, m'imagina la primera vegada que tu has sigut fallera major infantil d'una falla. Sí. Quina és la recomanació que tu donaries a les teues amiguetes de la falla que l'any que ve aspiraran a ser falleres majors? Pues que mos pasé molt bé, que la gent és molt simpàtica amb tu i res de més que potser plores una mica però me poses molt contenta. Escolta, un secretet, a mi m'han dit que totes les falleres majors acaben tenint novi. Tu tens novi en la falla? No. Ah, doncs este diu que sí, eh? Este està dient que sí. Bé, Marta, quants trajes t'has fet? Pots repetir la pregunta? Quants trajes has lluit, has estrenat tres trajes de festa? Tres. Tres trajes. I quin és el color que més t'agrada? El blau. Blau. Són 43 els components d'esta colla de xiquets que formen la comissió infantil d'Ena Jordana. 43 xiquets que m'imagino que no t'hauran donat repòs per a poder descansar. Que haurà estat tots els dies de marxa. Sí. Quin ha sigut l'acte que més t'ha agradat? La presentació. La presentació. Doncs bé, amb les paraules de Marta de la presentació anem a traslladar-nos als peus de la falla gran, la falla primer premi d'Ena Jordana, per tal de que Mònica ens conti altres cosetes interessants de la falla. Mònica, endavant. Doncs així estem a la plaça del Portal 9 i estic molt bé acompanyada perquè estic en Alejandro Borrego, el president infantil d'esta comissió, que en guany està molt content perquè se ho ha passat molt bé. Veritat que sí? Sí. I este xiquet, hem de dir a més, que té una tradició fallera molt arraigada perquè el seu jaio és el president d'esta falla. Imagina que tens un exemple per a imitar, bueno, sí, perquè, com som tots falleros, mi abuelo el president, jo el infantil i tots els de mi família són falleros. O sigui que per a tu lo millor del món són les falles. Sí. Molt bé, clar que sí, lo millor del món són les falles. Fins ara. Bona nit. Estem en el cor de l'Hotel Astoria, en la seua cuina. En la cuina on esta nit s'ha preparat el sopar que en honor de la fallera major s'ha celebrat en les segües instalacions. Tenim a nosaltres al cap de cuina de l'Hotel Astoria, Paco Franco. Bona nit, Paco. A que valís preguntar-li, a más de res, en què ha consistit el menú, quin és el gust el sopar que de la fallera major d'estat. Esta noche ha sido una cena valenciana con productos de nuestra tierra, como han sido los clásicos embutidos, unas ensaladas, unos fritos, una degustación de fritos entre croquetas, calamares y pescadores de aquí del litoral, acompañado por un pisco, unas hábitas con ajos tierros y una copa de helados. Ha sido una cena un poco ligerita, porque como se encuentran tan cansadas y tan agobiadas en estos días, no han sido una cena como los días anteriores o las comidas anteriores. ¿Pero a cuáles comenzaron ese gust? Esta noche la cena ha sido para unos 165, 170, entre las falleras y escoltas y chófers y 20 más personajes que acompañan. Muy bien, así vamos rápidamente. ¿Os puedo decir quién es el plat o los platos que la gente, los turistas y los forasteros que han venido estos días así a falles más han demandado y que más han tenido que prepararnos? Indiscutiblemente la paella valenciana, las ensaladas de verduras de nuestra tierra con productos frescos de temporada, sobre todo también el arroz de langosta y la alumina del mare nostrum a la naranja. Paco, buen profit y buena orilla. Gracias. Buen profit también porque realmente el menú esta noche realmente era, o es, suculent. Bé, yo creo que una de las cosas que caracterizaría estas falleras, bueno, en habrían muchas, pero fundamentalmente ha habido un horaje realmente extraordinario que, que eso sí, la verdad es que ha acompañado una monta de unas festas de fallas y vaya, la verdad es que ha sido un placer compartir también con los amigos de Canal 9 el nuestro programa Nit de Fallas también, y esta noche, como no, con más amicos y más compañeros, no María? Sí, porque se acaban de unir a la nuestra tertulia dos amics, dos compañeros, ellos son Salomé, buena nit Salomé, y también Tony River, muy buena nit, Toni. Buena nit. Así que tendremos la diversión, la música, la melodía y las predicciones aseguradas. Yo quería darle una miqueta de bombo a la mamá de Salomé, porque es una dona que ha cantado estándares, ha cantado comedia musical, ha hecho una canción popular, ha popularizado las canciones de Armando Manzanero, ha guayado Eurovisión, ha cantado Ranxeres, se ha arrencado por Jacques Brel, no me falta que cantes ópera, o la Madame Matterflight a ver las canciones. Aquí tengo que operar. No, ópera no, ópera no ha cantat, però ha cantat els clàssics, ha cantat, en cada que parega mentira, adaptacions de Raj Maninov, Wagner, Brahms, Bach, Mendelssohn, tinc un disc de clàssics en la sifónica, de Perallà dalt, que es diu Salomé canta clàssics, i ja, pues, vaig a fer amb una regleta en esta genteta que t'ha nomenat, quatre desgraciadets i jo. I a la marxeta, molt bé. I tindre a Toni, que també és un luxe, que és un tot terreny del món de l'espectacle. Què tal, Toni? Molt bé, gràcies. Bueno, la veritat és que quan te trobes esta nit i primer que res, com has viscut aquestes festes m'agradit això, no? Tot està molt... Mira, unes croquetes de baetjo, i que bonies. Que d'aven lo que has dit. Les tinc així encara, però estaven boniques. I canapies. Hi havia també canapies. Sí. No, no, però les croquetes estaven molt bones. Molt bones. Abans de començar el programa, que ja sabíem que veníeu, i això, ho hem pensat així, una miqueta maliciosament, Maria i jo, a veure si vos podíem ficar en un compromís. Que difícil és ficar-vos a vosaltres en un compromís. Això és realment molt difícil. Ja començaré amb la cara. T'has quedat com, no sé, vos podem posar en un compromís o no? Va, Maria, digues-nos el que he pensat. Va, vinga, a veure si vosaltres. Clar, escolta, anem. Quin tipus de compromís? A veure. I Sònia, que ja Sebastián per ahí no vas... Profesional. Una cosa professional. Tens que fer estriptis. Bueno, va por ahí, No estic jo, Va, no, va en serio. Va, que voleu. A ver, Maria. Pues mira, ya que tenemos la ocasión de teneros a los tres y en este caso a vosotros dos juntos que cantáis y tal, ¿una cancioncita qué? ¿Los tres? ¿Como los cuantos? ¿Los tres? ¿Vosotros? No, y yo sí. Oye, que me queméis en una falla bien porque me las has captado. Un buen hito, una boncita, eh. Salomillo. Claro. Calla, que este pobre ha pegado un bote. Es que lo de los tres. No, no, a mí es un luxe cantar con Salomé porque ha sigut sempre la meua mestra de los dos. En exclusiva mundial. En exclusiva mundial. Una gran 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 no un hit ni de fallas. Espera que me quede. Espera que me quede. Espera que me quede. Espera que me quede. Escolta el esofago i el estrofago. A veure, una de les cançons de Manzanero. Va bé? Uy, Manzanero. Una de les que tu has cantat sempre, que cantes totes bé però esta a mi m'agradava molt i me continúa agradant. A veras, Espero que te la sapies tú también, ¿eh? Uy, claro, yo me sé todos los de Huercansons. Ah, bueno. A ver, dice, por ejemplo... Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro las cosas que me dices, no, la seda. La seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y a la madrugada mía, el todavia, pues a la gana yo nunca... Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. ¡Vamos! 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 Bueno, en algunos canciones de tono, pero fenomenal, ¿eh? Porque antes tenemos un vídeo de las personas, de los personajes que han pasado estos días de fallas, pues por aquí. Así que vamos a verlos. La vida es una tómbola, y las fallas también. Los personajes de las revistas del Corp son algunos de los preferidos para los artistas fallas, como de la nuestra tómbola. Pero hay una diferencia fundamental en los de verdad. Estos no pueden alzarse en mitad del programa y anarse a casa a plorar. Rocío y todo el seu marido, Benemérito, a la fin han trobat una cosa en gastar-se els diners que cobran per les exclusives. Cuidar del seu fill. Este nuevo trabajo de la supermodel no ha pasado desapercebido por los artistas de la falla de Nájordano. Un otro de los minutos de la misma falla es a Mare. Rocío Jurado destaca por las dos dos cualidades amatórias y por la su personalidad absorbente. Una personalidad que no deja Ortega que no sea él mismo. Y hablando de clásicos y de personajes de las revistas del Corp, Julio Iglesias ha vuelto a Miami para venir a las fallas. Las sus primeras declaraciones han sido Me encanta España, hey! Folclórica ella y folclórica ella. Isabel Pantoja y María del Monte son tan buenas amigas que fins y todo serán cremades juntas. Un detall que fa plorar. El protagonismo de la Festa Nacional es concentra en Guany en la figura del matador Jesulín Dubrique. El cantant de Toa a Toa destaca per la seva popularitat entre les dones i per la grandària de la seva espasa de matador. Tots els dies, a l'hora de la mascletà, almenys en els últims dies d'aquest xeixi faller, es trobàvem amb Lluís Llongueras, el famós i conegut pruquer que es trobava així amb els altres veigents falles. I la sorpresa és que estava per primera volta a València dels falles, jo no ho sabia. Sí, sí, sí. És una vergonya. A dues hores i mitja de la ciutat vivint, a dues hores i mitja, i no està aquí. Sí, és veritat. Però havia tingut ocasió. I tu que t'han paregut, els falles, tota la festa fallera. Sí, sí, no. Jo m'he impressionat moltíssim perquè, d'acord, ho saps, ho has vist per televisió, ho has vist als diaris, en revistes, però s'ha de viure, s'ha d'estar aquí a prop. I s'ha d'haver l'entusiasme de la gent. I com la gent disfruta i està en un esprit agradable, que t'atenen bé. O sigui, València és una ciutat on es treuen els nervis, les preocupacions aquests dies, i es nota amb la gent. I això és molt agradable. És obligat a preguntar-li per el pentinat de les nostres dones valencianes quan van vestides i ataviades en el típic tratge valencià. Sí, sí, sí. I una de valencianes total. Sí, totes les entrevistes d'empera 3, a la Telefingo, tot, sempre m'han preguntat el mateix. I és lògic. Això és obligat, això és obligat. Un toc a mi, un toc a mi. Bueno, jo la veritat és que és un pentinat que per mi em recorda com una època antiga. Això, de fet, és tradicional. Em recorda bastant el toc de pentinat de la Matelche, una mica. Jo no sé, a mi m'agradaria poder un dia arribar... A mi m'agrada pel fet que les coses típiques, les coses que les veus i les recordes de bon son, perquè això ho veus a Japó, a Estats Units, a Canadà, i dius, això és un pentinat valencià. Aleshores, això m'agrada. Des de la Gó, sort que, per tant, les senyores més joves, les noies més joves i les nenes, perquè m'agradaria que és difícil, s'ha de ser guapa, guapa, perquè es favoreixi, perquè tot tiba tan reneina i aquells dos rodetes són difícils. Però m'agrada, m'agrada, té estètica, té molt de disseny, i potser un dia això serà com un pentinat de futur, perquè potser es podria posar al costat d'aquelles plícules Blader-Runner, amb senys aturats i coses, i potser semblaria un pentinat futurista, no? Molt bé, Jonqueras, moltes gràcies a nosaltres, i que acabes la nit perfectament bé en esta crema d'avui. Estem, estem provant. Bona nit. Un mestre de la bruqueria avui hacía nosaltes a Canal Nou. Una tribuna oberta a totes les opinions. Basta. Un moment, por favor, con usted no va. Cállese, que no va con usted. Sense fugir mai de la polèmica. Nosotros somos los artículos... El debate mayúscula es anomenar Parle vosté, calle vosté. Parlarem d'un tema picantet. Com està la seva parella de desit? Sempre vol? Ens diran, si volen o no volen, Maglène Moró, Jesús Marinha, Susana Estradas, Partaco Santoni i José Luis Coi. Serà en Canal Nou en el programa Parle vosté, calle vosté. I si vol participar, un telèfon. El 902-100-325. Si te decides por un Nissan, ahora te ahorrarás hasta 400.000 pesetas. Ven a tu concesionario. Ya. Quasimodo pensó que ella estaba muerta. Mientras lloraba, el juez Frollo se iba acercando. Pero de pronto... ¡Mami! ¡Mami! El alta empezó a moverse. Quasimodo abrazó pilandia de magia alimenta hasta la imaginación. Magi te quiere ayudar. Este hombre es un auténtico especialista en seguridad. Un gran profesional que Securitas ha seleccionado y formado bajo los más estrictos criterios de integridad, eficacia y calidad en el servicio. Securitas cuenta en España con más de 7.000 profesionales que, como él, han sabido ganarse la confianza de los clientes más exigentes. Securitas, el primer grupo europeo de seguridad. Desde siempre, Leche Pascual se ha preocupado por tu salud. Las nuevas leches infantiles Pascual se van a preocupar por la de tus hijos. Pascual Crecimiento y Bebé Pascual II les aportan todo lo necesario para las etapas más importantes de sus vidas. Porque lo más importante para ti, también lo es para nosotros. Leches infantiles Pascual. Expertos en leche. Nuevo Nissan Almera, cuatro puertas. Un gran coche por delante. Un gran coche por detrás. ¡Eh, métete con uno de tu tamaño! Disfruta con Pepsi la vuelta al cine de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué pedazo de efectos, tío! Y ahora en la Guerra de las Galaxias y Pepsi te regalan cursos de astronauta en Estados Unidos. Consolas Nintendo 64 y mucho más. ¡Chocolate con leche con leche! ¡Nes más, latino! ¡Un gran coche! El saludo de mara ya desde la misma parte de los ayuntamientos y para un sexto año estábamos dins del salón principal de los ayuntamientos, reventa la presencia de personas convidadas a su parte de la alcaldesa. Acabamos de hablar, por ejemplo, de Luis Jongueras. Ya se n'anaba a ir a Correguens así porque va a tener lugar la crema de la falla infantil. Así, darrere de mí, podemos hacer el cor de honor de Natalia Vizal que también está ahí preparada ya para que esta crema comence de un instante a otro. Tindrá un principio en el que se van a encendre una miqueta de focs artificios y de manera también Natalia Vizal prendrá foc a la metja de la traca que tendrá el punto final en la mateixa falla infantil. Ya se cremen esos focs artificios que comentaba, una falla infantil que ha fet el Moisés a la Recón para esta plaza del ayuntamiento. Ya verán ustedes los chiquetes. Bueno, imagina que están haciendo ya todos explorando, como siempre, como es habitual, en estos casos, año, darrer año. Una miqueta de focs d'artificio y de inmediato tendrá lloc ya la crema de la falla infantil, obra de l'artista, como hemos dicho, Moisés, a la Recón. Mira, miren ustedes con color. Me voy a acostarme una miqueta por allí, darrere. A ver si es posible. Ahí están también Alfred Costa y Clara de Castelló. Atencha al que pase. Alfred y Clara esteu aténs al que está parante a Ciball, ¿no? Així es, estem aténs. Estàvem asistint a eixes primeres llagrimes que no poden evitar ninguna de les falleres. ¿Qué dice? Que están llegando y yo le digo que es un castillo solo. Claro. ¿A que tú no lloras? Yo no. ¿Yo por qué no lloras? No sé, porque cuando sale el fuego ya me voy a llorar yo. ¿De momento te mantienes? En el momento oportuno ya llegaré. ¿Qué falla eres? Tomas Oscar Severa. ¿Y cómo te llamas? Carla. Y es, hombre, es la chiqueta de la corda, ¿no? De la fallera macho infantil. Ahora te borran la cara y eso tú es tan bonito. Mira, ya va el foc en serio, ¿eh? Sí. Pero tú te mantienes rinche a florar. Sí. Ahora que la teua veína, mira, mira quina rinche duco, ¿qué le diuen a ella? Dicen el fuego, que Rizante se pone, mi falla, la quiero. ¿Cómo se llama? Laura. Laura, ¿per qué flor es tan? No lo sé, porque no quiero que se queme. Que te la guarden para el año que ve. Ojalá, pero no se puede. No se puede, porque el año que ve tiene que ser un otro, que sí. Sí. Venga, no flores, no flores. Ahora nos vamos a apartar, porque Natalia lo vea, yo lo vejo todo bien. Y mientras también, estamos aquí, fundamental, las chiquetas que son la reina de las fiestas de la Madrena de Castelló y la veía de foc infantil. Estamos en Andrea, Andrea Felip, bona nit. Bona nit. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué te agrada todo eso? Sí, m'ha agradat molt y no sé, soy un poco de sentimiento porque se crema la falla. Mira cómo probar en las otras chiquetas de Valencia, tú no vas a probar, ¿eh? Bueno, lo mejor probar en las chiquetas simpatía, porque compro en aquella, pero tú también. ¿No probarás el día de las chiquetas de la Magdalena? No. Ah, no, digueras forta. Molt bé. Y también tenemos aquí a la veía de foc infantil, que es Azucena Martínez. Azucena, bona nit. Bona nit. Vos miraréis a cámara, por favor, que veixen. Sí, y los dos, qué guapos son. Y tú preparada para las festes que venían chun, ¿eh? Ya están ahí casi, casi. Sí, casi y estoy... ¿Cómo se presentan? Bueno, se presentan por sorteo y... Bueno, es... Le puede tocar a cualquiera, o sea, que... No sé, le puede tocar a cualquier niña que tenga la ilusión y... No sé. ¿Tú estás muy ilusionada por ser la veía de foc infantil? Sí, mucho, porque te lo pasas muy bien y vas a muchos sitios y conoces a muchos niños y... Te lo pasas muy bien. ¿Y estás pasando todo bien hoy así a Valencia? Sí, yo me lo estoy pasando muy bien. Hombre, tengo pena porque se quema la falla, pero... L'any que venían más, no me ha dicho que así, se crema un año, pero l'any que venían más, ¿eh? Sí. Molt bé, gràcies a les dos y ahora, atención, que Natalia ya está preparada para emprendre acción. Natalia tendrá que cremar la traca, ¿eh? Es así, Ana. Anem, anem allá, Natalia, poquet a poquet, a acompanyarla a Natalia Bisbal. ¿Estás preparada, Natalia? Ay, hasta ahora no programes, sí, pero ahora ya te ha agarrat la problema, ahora te ha agarrat. No podrá dir res, no podrá dir absolutament res. Tendremos acompañarla a vosotros y no pot dir... Sí, sí, Clara. No, el que sí que podríem dir nosaltres és el lema d'esta falla infantil que està a punt ja... Anem contant-la mentre ella vota foc a la traca. Qui no corre bola, i crec que és un lema que els va molt bé a la gent jove, a la gent menuda que formem part d'esta comissió, d'esta falla municipal infantil. Un rellotge de butjaca marca el temps frenètic en què tots vivim intentant aprofitar fins l'últim segon, i això és el remat principal, diguem, de la falla infantil municipal d'enguany. Atenció, Clara, que... que ja va Natàlia a votar-li foc a la traca. Ja està, tot a punt, ahí ho tenim. Paco, tu estàs en un lloc més privilegiat, quasi, quasi que nosaltres. Estem a la voreta, a la voreta mateixa de Natàlia. Este és el moment, ahí ho tenim. Ahí va. El que faig que té més fort, no, Ximo? Ara que té més fort. Mira, mira com corre, eh. Tenia raó, Ximo, que membre de Junta d'Entre la Fallera. I el cor és... escolteu el cor, escolteu. Està a punt d'agarrar-se els últims segons d'esta gran falla infantil. Obra de Moïsès Alarcón. Escolteu este cor de chiquetes. El cor és per a vorel. Tot és plorant, no hi ha ningú que ja sàpiga. La que no parlava abans, també està plorant ara. Cremant estan ja això 50 personatges infantils que formaven part de la falleta municipal d'enguany i que hi siguen tots de l'etapa del rellotge que abans comentàvem. El que més les dol, possiblement, principalment és que es crema el monument, que és representatiu de tot el que ha significat per a la fallera major infantil com per a l'acord d'honor. Este exercici faller de l'any 97, però també ahir estan cremant-se molts records que hauran d'anar guardant ben bé entre fotografia i fotografia. Sí, perquè encara que els queden molts actes per davant, fins que se llegisca la nova fallera major infantil del pròxim exercici estos últims dies, han sigut frenètics per a elles. Crec que han viscut tantes emocions juntes que serà impossible per a elles oblidar el 1996, almenys el mes de març del 1997. Natàlia dient en algun moment que s'ha vist complit el seu decís, però jo diria que quasi, quasi, el lema d'esta falla infantil ha sigut una premonició. Esperem que ja ha sigut de veritat el que corria al seu voltant eixit temps, però que ha sigut corregut ben despallet, no? Que és, crec jo, la part més important. Deixeu una miqueta, Clara i Alfred, un segon. Anem a veure què m'ho dic en aquest seguitet. ¿Podeu dir alguna cosa o no podeu parlar? No. No, no podeu parlar nada. No podeu parlar res. Que no quería que se quemaran nuestra falla. O sea, pues se queden que se quemaran, però sí que se cremé. Porque hemos estado muy poquito tiempo con ella. A veure, està, tres, quatre, cinc dies, que toca estar, cinc dies. No, no. Pero lo que pasa es que al en que vente ninguna otra, no estaré... ¿Por qué falla de quina falla eres? De la P de Vega. Pues allí tendrás una falla para tú también, ¿no? Sí. Y allí no probarás tan como así. Lo mismo. Ah, igual, tú te has tocado parlar. No, pero así no, ya que divertirse tot, eh. Vinga, anem a veure com a caben, Ani. Ya continuem, continuem, Clara, ya, Fredron, pincelades. El seguit és que duen un votó, duen un votó increíble. Pero pregúntalos, Paco, què faríen? Si no queden mar en la falla, què faríen a Ambella? No, que faríen marint totes les falles plantades, pues estaría el tráfic bo. Ya volgueren ellas emportarse en una cadascuna casa. Això és el que pasa, que volen andar-se a casa i no pot ser. Al remat, quasi totes les xiquetes que són falleres majors a tota la comunitat valenciana, qualsevol poble, qualsevol carrer o qualsevol cantonada de tota la comunitat, estan sentint el mateix que en estos moments està sentint la televisió, el mateix. Deixar sensació... Esta és l'última, no?, de les falles infantils, pot ser, de la comunitat valenciana que està crevant... Normalment deu de ser, el que passa, que sempre no hi ha alguna que... Que retarden. Sí, és igual que les grans. Les grans també tenen un horari que seguir, però a lo millor quan se crema la decisió de passar juntament te'n vas cap a casa i te trobes la del barri, que encara no està ni preparatiu, no? Però normalment se segueix l'horari, salvo excepcions, esta és l'última, aquesta que cremar de les falles infantils. I aquesta, com tota falla infantil que expressi la de Moïsès de l'Arcón, estava formada, estava perquè ja està desapareixent, per tots aquests personatges que més agraden els menuts. I a més, en aquest cas, tenien tots la característica en comú, que eren capaços de desplaçar-se per l'aire. En la falla que enguany estava plantada a l'Ajuntament, hem pogut veure des de Batman a Superman, passant per avions, globus, centaures, i d'altres personatges que volen, tots al voltant d'un rellotge, que com deien, marca l'inevitable pas del temps. Quan s'ha caigut una miqueta del remat, la falla de tot el cor, de xiquetes, escoltà, tenen una... i de desil·lusió. Però el mateix temps, aquesta desil·lusió, sempre és una il·lusió gran, que la que té una... M'està cojant. M'està cojant. M'està cojant. Increíbles, aquests comentaris. Ellos han aplicat els micrófons i ellen no solis van fent aquests comentaris. Una diu que, que cada una, perquè els bombers tiraen aéllem i desaboren una miqueta, i les botten... És que si no hi hagués molt de calor. Cada una dónala, d'aigüe una explicació. Iben rodant, ja neen rodant tot, i esperen i s'oprenik, per evitar una miqueta, i s'han pulsah artificial, que estan donant els bombers, Mente de Escolta. 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 de Escolta. Mente 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 de Escolta. No, no, no. No, no, no. De la festa, la véspera, no sols d'haver sigut merecedora del primer premi, sinó d'encendre's, con deu encendre's una falla. De, i tota a la volta, i sobretot les parmes d'altres en primer lloc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A poco, el foc, va acabando el ciclo de las fallas del 97 y rápidamente, cuando acabes teniendo, comenzará de nuevo el ciclo fallido del 98. Y ahora que ven dinos, que no voles de tremar, mira, mira como aguanten. Pensen que estas son las chicas de la prensa del Ford, que están ahí en una escena de estas que hablaba de la prensa rosa. No sé si los espectadores podrán escuchar que ya los fallas están comenzando a cantar las típicas canciones que se canten cuando la falla ya a sol son cendres, pero después ya se agarren las manos y hacen el tradicional ball. El que debe ser también muy emocionante es la gente que vive así en la plaza, porque a las horas de cremar la falla tienen que amagarse un cigarro, en tal de no rebre tan de calor como nos arriba por la façana y por las portas y por las finestras. La verdad es que si Paco debe ser un lupse viure a una de estas casas, porque tienes el privilegi de ver casi todos los años, digo casi todos, casi todos es porque casi siempre ganas esta falla, aunque las otras también ganan, pero esta es muy afortunada, ¿no? Viure así y tener la sorte de poder verla desde dalt y sin que ninguno te despegue el empujón, ¿no? Clar que sí, que es un lupse, un lupse y un perill, ¿eh? Sobretot esta nit. Mira, así tenemos una imatge de la fallera major que está conteniendo la su emoción. Y también del presidente infantil, que está que no se creu que todo haya acabado ya. Y el foc purificador, el foc que nos va alliberar de todos los problemas y sobre todo de todos los malos, que han arribado hasta hoy, a partir de demá, porque ya hoy es 20, a partir de demá estamos en la primavera, ya se ha acabado todo el día, ya veo el día. Pues bien, eso ya parece que se acaba. Estem un poco tristos, pero las fallas son así. Ya comencen las fallas de 1988. 98 estoy yo. Eso es la emoción, Mónica. Eso es la emoción que estamos sentiendo de vosotros, como realmente ha cumplido el suyo ciclo la falla. Va ser pensada, va ser creada. Ha lluvido durante los días de la planta, los días de fallas, y ahora está cremando, cuando ha cremado la falla. Totalmente, plenamente y sin cap de peligro para ninguno. Y de veras, que hoy, como tú muy bien dius, comenzan las fallas de 1998. Así que tú y yo, si te parece, se nos acorde a apuntar a la próxima comisión. Ahora veras, además veras. Pues venga, vamos a apuntarse para la del 98. ¡Gracias! 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 Una tribuna oberta a todas las opiniones. ¡Basta! Un momento, por favor, con usted no va. ¡Cállese que no va con usted! sin sepulgir más de la polémica. Nosotros somos los artistas. Mi amigo, buenos días de nuevo. Si ustedes gustan, estamos haciendo así en Toni, en Salmé, en Rapel y María un chocolate en Muñol, que es lo que toca a estas horas, ¿no, María? Bueno, ¿y nos queda la última crema? Sí, pues parla, parla. Cuatro apartares, ¿no? Parla, que tú tenés el chocolate mío. Sí, perquè des de la plaça de l'Ajuntament de València ens arriben notícies que ja està tot a punt per la crema. I ahir estan els nostres companys, Clara i Alfred. Molt bé, María, així és. Estem a punt de posar fi, mai millor dit, en este cas, a les festes de les falles de l'any 1997. A Jordana ja és història, ja és tot cendre. I mentre vosaltres disfruteu d'aixer chocolate amb Muñol, que suposa que estaran ben calentets en estos moments, ben calentet està també el balcó, ahir, com podeu veure, de l'Ajuntament, que està a rebiar de gent. No ha volgut ningú pedres la possibilitat de tindre una primera fila per veure cremar este guerrer de Moixent de Germar Ferrer, entre altres artistes. Perquè si la falla de la Jordana, que ha sigut la que enguany s'ha endut el primer premi de la secció especial és ja història, així està tot a punt, perquè la nostra història, que és el lema que enguany té la falla, que els demà ferrers han plantat a la plaça de l'Ajuntament, siga consumida també per les flames. I acabem de sentir a la fallera major de València, Sandra Climent, com els ha dit als germans Brunxu, que poden donar pas al castell de Focs. Gràcies! 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 Impresionante este castell de focs que nos acaban de adquirir los hermanos Brunxu, 121 kilos de pólvora que durante unos minutos se han apoderado del Sal de Valencia. Eso no es res, es solo el principio del que estamos a punto de ver esas imatges que no hay necesidad de comentarios El foc d'artificio es una de las magias más impresionantes en la cual todos los valencianos son auténticos artistas Y este guerrero de Moixen que está presentando la cara oberta porque como veuen está todo embaralado a la vista de los visitantes está a punto de ser víctima, en este caso porque ha sido protagonista principal de las fallas del año 97, va a ser víctima, como digo de las flames que Germán Brunxu van a hacer esclatar al subvoltante de una manera que, según se ha comentado, puede ser muy espectacular Només n'hi ha un ninot de la falla de la plaça de l'Ajuntament d'enguany que no es cremará, es la figura de la dama d'Els que estaba en la parte que imitaba el color bronze de la figura original, de l'estatueta original del guerrer de Moixen que l'han tret a esta vesprada y que probablemente se en vaya a acabar a ellos Claro que todos los solicitantes el que prefieren es que estiguiera allí la auténtica dama pero mientras arriba tienen una dama de transición que les arriba de las manos de Germán Ferrer y de otros artistas 6 artistas más que han volgut col·laborar en este proyecto innovador La Fallera Major está ya a punto de dar el paso a esa traca que encendrá ahí está La Falla La Fallera Major La Fallera Major La Fallera Major La Fallera Major los aplaudiments de la gente que se troba en la balconada de la base del campamento sembra que ha sido un buen comenzamento, sembra que s'ha agradat la manera de agarrar la falla hem vist al president de la Generalitat amb la primera major i amb l'alcaldessa de València que estàvem molt emocionats veient com prenia fa ja hi ho tenim, ja barreja d'un bon fer pirotècnic i una miqueta de fortuna també, tot s'hi va dir esperem que la clàssica és benedat al públic perquè també l'audiència que està tant a casa vivint en directe està cremada gràcies a Canal 9 amb totes les càmeres i el desplegament tècnic i humà que ha realitzat esta nit Canal 9 Televisió Valenciana i els que estiguen ahí en primera fila sentint l'acalorada d'aquests flames sí, perquè suposa que ja el calor del foc ja el deuen estar notant i esperem que quan tu dies que siga del beneplaci de tot el públic i de l'artista Faller que sempre vol que siga el remat i la pesa principal, la que tu m'er caigà, calma mai ahí ho tenim, les espurnes de cartó estan invadint tots els carrers de València el vent les ajuda a alçar-se, estan buscant i se sent res, han anat a morir a moltíssims carrers són guí, les cantonades s'omplen d'eixes ixalles de la falla més de 700 falles es cremen a la comunitat valenciana i moltes d'elles, entre infantils i majors, probablement 700 també a la capital està cremant la falla perfectament jo crec que els artistes estaran ben contents perquè estaran ben complits el seu somni José Puig, Miguel Santaolàlia, Josep Azpeitea, Vicente Lorenzo, Vicente Aguilleiro i Alfredo Ruiz, que han sigut els sis artistes que han col·laborat amb els germans ferrers germans ferrer fent les sis escenes diferents que representaven un poc l'evolució de la cultura valenciana això era el lema principal que volien plasmar enguany a la plaça de l'Ajuntament i quan només queda que l'envarillat de fusta i els bastiments del que és l'escalet de la falla queda això moment, moment, moment tan importantíssim que tots esperen amb tota intensitat que és que vol que la part més alta que el cos central baixa València, és la terra de les flors i de la llum i de l'amor València, troben les teues vermelles, de les roses i el color València, al sentir-se perfumada, per la flor, per la flor, per la flor Volguerà Ollir de la teua terra La que forava mujer De la blanca barraca Per el nostre cau Sobre l'horta sembrada Esperança Hem pogut veure centenars de persones que han volgut esta nit acostarse a la plaça de l'Ajuntament per veure cremar en directe la falla municipal L'última, que és crema, i l'única que està fora del concurs I és que tots aquests milers de valencians i foresters que es reunixen al voltant de la falla Saben que les falles del 97, especialment, perquè són les que estem vivint les que estem posant el puny final, no donen opcions O es viuen completament o no es viuen I aquest és el sentiment que ha de sentir-se, suposem, en aquests moments, allà a la balconada Estan per la fallera major El que ha trencat en plors, en tota la seva corda d'honor I per els aplaudiments podem dir que de sobrevalent Sí, sí, a la gent està agradant Sí, sí, a la gent està agradant A la gent està en plors dels arbres que rodeixen la plaça de l'Ajuntament I estan amainant, també, la vivesa del foc I ens ofereix al realitzador un primeríssim pla de l'envarillat de la falla El que queda és aquesta gran obra Que tants diners ha costat, tan esforç En què ara està retrobant-se amb allò per al qual estava feta Des del mateix moment en què l'artista va posar la llapissera per primera volta sobre el paper I va acabar transformant-la durant el temps Una falla, saps, el fet que tots l'han anomenat com la falla dels set magnífics I en el taller i en el cantri bònexs I en el cant de mod de llii I cantis de amor I en este mar ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos, se han acabado, se han acabado las fallas del 97, es el espectáculo del foc, un mont de cendras, las restas de un ejercicio fallero que demá suposemos los dos mitos de comunicación cualificaran decepcionados. Los han portado, que no, no, los han portado durante días desde la planta a la crema y los ha hecho pasechar por las masclas, los procesos, los ofrena, los premios y la justicia del foc, que se, como siempre, acaba con todo lo que simboliza, si es bueno o no, no sé, nosotros los que lo evaluamos, pero ahí está, el bombero ayudará que acaba de cremarse bien, bien, bien. Y una y cendras que signifiquen ya a l'inici d'un nou ejercicio fallero, porque suposa que los falleros se prendran ahora un respiro dos días, pero ya están pensando en la falla que plantaran l'an que ve y a tener sus proyectos en ma para, a partir de la semana que ve, ya comenzar el nuevo ejercicio fallero. De hecho, muchos de los artistas, abans incluso de tener el premio, incluso en algunas fallas ya habían signado la falla en el siguiente año. Claro, las comisiones falleras no quieren arriesgarse, saben quins son los valores, van asegurarse los premios. Así, es juega más que el prestigio, con tu plantas la fallera, eso es cierto, eso es cierto. De ese guerrero de Moisés, de ese símbol emblemático de la historia, de la ancestral cultura del pueblo valenciano, ya ha desaparecido. Ya el foc ha acabat en él, y seguro que dóna pas a un nou monument per a l'an que ve. No han pogut, tampoco, los miembros de la Corte de Honor. Ni tampoco la fallera Major, que han pogut poner las manos como se les escapaba en alguna llanbrineta. Al final, ningú resistía. Es inevitable, ellas han viscut las 24 horas del día, suposé, porque muchas de ellas, en el momento en que se siten al llit esta noche, suposé que se han de recuperar todas las horas perdidas, estarían más de dos o tres días. Probablemente, menos de dos o tres semanas, para recuperarse. Pero yo creo que el cansan sí que acumulen en estos días, pero a ellas no es cansan, sino un hotel. O viuen amb tanta intensidad y amb tantes ganes de que no se se escapen los días, que yo creo que no están muy cansados. Sí, el que diés tú probablemente cuando esta noche vaya en él, será cuando un hotel, cuando un hotel todo. Nos comentaba Sandra Climent al balcón de la plaça de l'Ajuntament, moments abans que es disposa a aclarar-li foc a este gran monument, que almenys, eixos, eixos canvis de temperatura que ha hagut, en ella han passat una miqueta de factura perquè s'ha tomat una miqueta de dalt a última hora. És que és cert, hem tingut un horatge fascinant. Sí. En aquestes falles, hem tingut una temperatura excel·lar al mesdia per poder acudir-lo a masclatar. Sí, sí, no ens podem queixar perquè ens ha acompanyat, hem tingut un horatge totalment primaveral. Això sí, a les nits ja es notava una miqueta més la pesqueta, però durant les hores centrals del dia la veritat és que apetia molt iixir i visitar les falles i acudir a la masclata i a la soplència. I molts que s'han quedat a iix a Lluna de València que es mostrava el realitzador. S'han quedat al ras passant nit i nit al costat d'orquestes, xarangues, casals, festes, concursos de paelles. Perquè això que és tan gran vostès és el gran espectacle del foc, la nit del dia de neu. I es posa fill a Sant Josep, però estos dies els carres de València han viscut moltes coses que segurament les càmeres de televisió no han captat. I molt poques seran també les que no han captat Canal 9 que ha estat al carrer. Seguim tots els actes festers d'estes falles del 97. Gràcies, Alfred. Gràcies, Clara, per la vostra narració. També, efectivament, en pla de moments emotius com havia de ser dimissió complita, pel que fa també a l'operatiu que Canal 9 ha desplegat en esta nit tan especial com és la nit de la crema. S'han acabat les falles del 1997. Visquem, pues, les del 98, no, Maria? Hasta la próxima, claro. Moltíssimes gràcies, Rapel, Salomé i Toni, per haver estat esta nit amb nosaltres, esta nit de falles tan especial. Ha sido una satisfacción poder estar con vosotros. Muchas gracias. I jo continuo amb la pena que es cremen, però ja sé que es tenen que cremar. Visca les falles del 1998. Del 98, sí que sí. Clar, sí que sí. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, però la nit no s'acaba. Aixina que sí el sembla, continuem veient les últimes imatges d'eixa cendre i eixa foc en què acaben les falles del 97. Que passen bona nit i fins a les pòximes falles. Que passen bona nit i fins a les pòximes falles. Que passen bona nit i fins a les pòximes falles. Que passen bona nit i fins a les pòximes falles. No indien, eso sería de las pòximes fares del 98. 250, 24, 25. 가� ¡Gracias! ¡Gracias!